Aquí estoy en un evento, pero muy original. Yo había visto que los anglosajones, nosotros le decimos los gringos, pero no se puede decir aquí, lo hacen, pero en los latinos no había visto. Me llamó mucho la atención cuando Maribel me habló de degustación de pastel. Mira qué interesante. Pero vamos a presentar aquí a Maribel de Novedades Prado y a Teresa del Mercado Latino. Diríamos que son leyendas de toda una vida han tenido esos negocios. Son mujeres triunfadoras que yo a ambas las admiro mucho porque a pesar que como viene la situación económica, todos los problemas que hay, pero sus negocios siempre se mantienen a la vaguaria. Pero vamos a hablar de lo que está pasando hoy. Primero, háblame un poco porque te veo de mes en mes hablando con todo el mundo. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea más que nada es darles un servicio completo. Como tú lo dijiste, ya se maneja un poquito más con el anglosajón, pero nunca con el hispano. Esto es una nueva innovación ya conoces la tienda, Novedades Prado. Nos encargábamos ya de vestidos y todo lo necesario para la fiesta. Dimos un poquito un brinco más adelante con el salón de fiestas que se llama Los Prados Event Hall. Ya de ahí viene la participación de un poquito darles una fiesta con un poquito más de elegancia. Que llegue la gente, coma, baile, disfrute y se vaya sin tener que meter una mano en la preparación. Y para esto un poquito con la ayuda de Teresa que tiene lo de la pastelería, que tiene lo de banquetes, fue que le pedí un poquito de ayuda para unirnos y darles a la gente, a esta nueva generación de hispanos, unas fiestas más al alcance, un poquito más elegante, donde tengan meseros, todo a su servicio. Bueno, te felicito, pero también por esa tienda, porque ahí uno encuentra todo lo que necesite para organizar su fiesta. Así que está muy bonito, esos trajes bellísimos que estamos viendo en pantalla. Aquí habían dos jóvenes, no sé por qué usaban antifaz, pero estaban con sus trajes bellísimos aquí. Entonces vamos a hablar un poco de esa pastelería. Yo de por sí no me gustan mucho los pasteles, a mí me gustan las tartas, otras cosas, pero con los tuyos, por cierto, ella fue el que llevó el del aniversario Cita con Nele y fue un escándalo, todo el mundo preguntando que qué pastel más sabroso. Pero vamos a hablar hoy de qué tú estás presentando esta variedad. Hola, nosotros tenemos gran variedad de pasteles, tenemos de moca, de tres leches, el original, de rompope, el riboli, que es de chocolate con cheesecake, el chocoflan, que es chocolate con flan, el tres leches flan, de vainilla con flan. También tenemos el cappuccino, que es chocolate, cheesecake y café. El marmoleado, que es flan, chocolate y vainilla. Todo es tan exquisito, pero para mí, el que me fascinó fue el moca. Eso estaba exquisito, porque estaba suavecito, jugoso y sabroso. Bueno amigos, ya ustedes están viendo en pantalla los teléfonos de El Mercado Latino y Novedades Prado. Comuníquense con ellos para que puedan disfrutar su fiesta y todo le quede a la perfección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!